Para escribir cosas hay que presentar pruebas. Ella dice que tiene todas las pruebas. Que las presente. Bienvenidos de nuevo a Famosos de Cerca. Esta oportunidad te vuelvo a hablar del caso de Galilea Montijo porque hay que recordar que el pasado 29 de noviembre ella hizo un video entre lágrimas a través de su cuenta oficial de Instagram donde pues de alguna forma mostraba esta parte sensible que se encontraba muy afectada luego de que ella fue señalada de aparecer en el libro de Anabel Hernández, Emma y las otras. Allí ella pues mostraba esta situación que estaba viviendo y pues le pedía a los medios de comunicación que por favor y al público en general que ya dejaran de hacerle la cantidad de señalamientos que le han hecho durante toda su carrera. Y es que durante los últimos meses hemos visto como la conductora Galilea Montijo ha estado envuelta en mucha polémica desde que precisamente la vincularon con su comadre Inés Gómez Mont y también con este libro entonces que fue como que otra avalancha para ella que mostraba esta relación que tenía supuestamente romántica con un líder de una organización irregular. Es por eso que ahora vemos como su esposo decidió no quedarse callado y pues el actual diputado por parte del partido revolucionario institucional Fernando Reina Iglesias salió allí como un príncipe, como un caballero a defender a la conductora. Es justamente Fernando Reina el que decidió arremeter en contra de Anabel Hernández nuevamente y pues calificar que todo lo que ella escribió son simplemente infundios en contra de su esposa. Él decía, quiero ser muy franco, cada vez que se escribe acerca de una mujer nos afecta a todos, hombres y mujeres, sobre todo cuando se trata de infundios, cuando no se presentan pruebas de lo que se dice, porque según como él decía para esta entrevista, es muy fácil decir que alguien vio algo o que algo sucedió y simplemente citarlo en un libro. Así entonces él de alguna forma desprestigiaba la investigación de Anabel Hernández y también estuvo señalando, yo siempre me he mantenido al margen de la vida profesional de mi esposa en una década que llevamos juntos. La verdad es que su carrera ha sido muy de ella y la mía ha sido muy mía. Y la verdad es que es un libro lleno de mentiras. Así lo sentenciaba él y pues de esta manera ya dejaba muy clara su posición y también estuvo aprovechando de aclarar este vínculo o esta relación que puede tener él y su familia con la también conductora y actriz Inés Gómez Montt y su esposo, precisamente porque parte de la polémica que ellos están viviendo como familia es esta cercanía con ellos que ahora están siendo buscados en más de 190 países, justamente por ser señalados por peculado, entre otras cosas. Pero lo cierto del caso es que él señalaba que tenían una simple amistad, pero dice no tenemos nada que ver con ese tema, no conozco a ciencia cierta ese tema porque no soy jurista y no soy del Ministerio Público y tampoco hago juicio a la gente. Entonces no quisiera abordar el tema ni opinar sobre esto. Así lo dejaba entonces ya clarito como el agua el esposo de Galilea Montijo. Y pues yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto, porque esta polémica no se acaba. Bienvenidos de nuevo a Famosos de Cerca. Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y manténganse siempre junto a nosotros informados de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento.